Bienvenidos a TOG NEWS OK El increíble regreso de BLACKPINK se apoderó del K-pop con su éxito How You Look Duck, el cual hizo historia en YouTube este día viernes Y es que BLACKPINK tenía aproximadamente un año sin lanzar material discográfico Por lo que muchos internautas realizaron varias campañas en redes sociales para así pedir nueva música a su disquera Debido a esto, las representadas por EG Entertainment decidieron regresar con el sencillo How You Look Duck, el cual pertenece al álbum que será lanzado en varias partes al mercado El video musical de este afamado éxito como lo es How You Look Duck Fue estrenado el día de ayer por medio de la plataforma de YouTube en el canal oficial de BLACKPINK El cual ha superado 100 millones de reproducciones en un tiempo récord en la plataforma Y es que a tan pocas horas del regreso musical de Jisoo, Lisa, Jenny y Rose Con la canción How You Look Duck, el track se ha convertido en uno de los comebacks más exitosos del 2020 Ya que las chicas de BLACKPINK con su nuevo éxito han conseguido romper diferentes récords en la plataforma Por ejemplo, How You Look Duck de BLACKPINK es el video más visto en la historia de YouTube sin ningún tipo de publicidad o anuncio Además que según YouTube es el video con más espectadores en la modalidad de estreno con más de un millón de visitas Además, como si fuera poco, How You Look Duck de BLACKPINK es el video musical con más reproducciones acumuladas En menos de 24 horas con más de 82 millones de reproducciones en tan solo este laxo de tiempo Recuerda que si te gustó el video puedes regalarnos un like, compartir el video y además suscribirte al canal para recibir más noticias todos los días But you gotta know what I'm about